que podría estar bonita, ahora hacemos unos toquecitos, ya saben ustedes, y comenzamos a girar eso, hacerle simplemente unos tres giritos nada más, por aquí tenemos la ruleta mágica de la FAMAS, voy a hacer el patroncito mío de siempre, a ver si de pronto nos sacamos algo, listo, están las FAMAS, pero como ven pues yo la FAMAS ya la tengo y también tengo por aquí esta caída de muerte, pero hay otra cosa también que está muy extraño y es que no a todas las cuentas les sale, o sea, no es a todo el mundo al que les sale este evento, ya les voy a mostrar por qué. ¡Hola, hola, hola Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo para el canal y esta vez estamos con Free Fire y bueno Paccheros, pues el día de hoy ha llegado un nuevo evento que se llama Token Evo Especial, que por aquí en esta partecita, en esta esquinita de acá arriba, lo estamos viendo y bueno pues ahorita vamos a ver qué tal funciona, por aquí también quiero mostrarles rápidamente lo que serían pues los zapatitos brillo, esperen que esto está durísimo. Por ahí estamos viendo lo que son los zapatitos brillo, que la verdad que están bastante bonitos, los zapatos estos azules con fondito ahí con la parte de atrás como moradita y también tenemos ahí la camiseta de Junior Tu Papá, no mentira, no, pero sí es una camiseta ahí como a lo Atlético de Madrid y bueno pues está bonita, la verdad que sí, estas dos recompensas son las que sacamos en el evento de Golotrol y si ustedes de pronto no han terminado de hacer los 5000 puntos en Golotrol, pues los invito a que se vean este videito que ahí les pongo en pantalla y por ahí les pongo una tarjetita para que vayan a verlo y ahí yo les enseño cómo hacer esos 5000 puntos, muy muy fácil y muy rápido, listo, para que obtengan esta camisa, estos zapatos súper rápido. Por otra parte también ahí en un comentario frío les dejo el link para que se descarguen vigo desde ahí, pero porfa, porfa, porfa háganlo, sí, porfa, porfa háganlo, descarguen vigo desde ese link, es muy fácil, simplemente le pican ahí, lo llevan a la Play Store, lo descargan, cuando lo descarguen entran, se lo quedan con su Facebook o con cualquier Facebook y luego me siguen como Chichoyback, listo, esta noche vamos a estar jugando frío, vamos a estar jugando socialmente, así que bueno, si ustedes quieren pasarse por ahí, pues bienvenidos, listo, entonces me hacen ese favor, porfa. Por otra parte, pues bueno, ya tenemos lo que sería hecho, yo creo que ustedes ya también han terminado un poquito lo que es el trajecito, aquí está, hola diciembre, y pues vamos a recoger todo lo que sería, pues esto, listo, tenemos por aquí el disco, tenemos por aquí, a ver, tenemos la cabecita esta, tenemos este, el cuerpito, ahorita nos equipamos todo, no, no empecé a equiparme todo para ver qué tal queda, y ahí tenemos, factiros, tú, el trajecito, la verdad que está bonito, creo que este nunca había salido, este podemos decir que es como un trajecito especial de la Navidad 2022, vamos a ver qué más nos trae Garenita por ahí, que ya saben ustedes que Garenita pone las cosas de los eventos por ahí entre el 17 hacia adelante, 20, 24, 25, todos estos días, además de esto, del pase elite, pues vamos a ver si terminan poniendo nieve, y algunos eventitos más nos traen, listo, por otra parte, pues quiero ver por aquí una ruleta mágica que hay, donde tenemos este emotecito, que la verdad que está bastante bonito, este emotecito que me gusta demasiado, pues vamos a ver si tenemos suerte de sacarlo, listo, vamos a quitar por aquí estos dos, que me dijeron en el directo, pues que quitara eso, me dijeron en el directo anoche en Vigo, pues que quitara eso, que podría quizás salirme, además que tenemos también una skin por aquí de fútbol rojita, que podría estar bonita, a ver, hacemos unos toquecitos, ya saben ustedes, y comenzamos a girar eso, a hacerle simplemente unos tres giritos nada más, ¡Ay! Pensé que nos salía lo que sería el trajecito, al menos el traje, ¿esto qué son? Esto parecen unos boxers, se ve súper extraño este cabello, a verlo, miramos, ah, bueno, está bonito, está bonito, un poquito, sí, pero así parece como cuando uno se ponía así los boxers acá en la cabeza, para molestar, pero bueno, vamos a hacer otra del toquecito, estuvo a punto de caer, la verdad que sí, y giramos, vamos a ver, no me quiero gastar todos los diamantes, porque quiero... ¡Ay! Caminaba, caminaba, uy, un poquitico más, y salía. Y vamos con el último giro, vamos, 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 que es el que le mato, le mato, le mato, le mato, ¿está bien dejando un like en este momento? Y si son nuevos, suscríbanse, activen esa campanita, y ya saben, ustedes me ayudan con lo de la descarga de Vigo, porfa, que eso me quedó demasiado, si no tienen espacio, pues simplemente la instalan, hacen lo del logueo, me siguen y todo, y después pues ya la pueden desinstalar, listo, además que le pueden desinar a sus amigos, a su novia, a su novia, a su abuelita, entonces, bueno, vamos a ver, tocamos y giramos, es el último que giro, porque quiero dejar... ¡Ay! Bueno, salió el travesito, salió el travesito, porque quiero... no está mal, o sea, no está mal, es un travesito de fútbol y demás, pero... ¡Uff! Estuvo cerquita de que saliese el emote, estuvo muy cerca de que saliese el emote, no sé, no sé si girarle, no sé si girarle la verdad, pero es que estuvo muy cerca de que saliese el emote, por aquí tenemos la ruleta mágica de la famas, voy a hacer el patroncito mío de siempre, a ver si de pronto nos sacamos algo, listo, está en la famas, pero como ven, pues yo la fama ya la tengo, y también tengo por aquí esta caída de muerte, a ver si de pronto con nueve diamantes o nos sacamos, eso es una mochila, que está muy bonita, de pronto nos sacamos o la mochila o la tablita, entonces vamos a tocar ahí rápido, mochila, tabla, mochila, tabla, y giramos, listo, vamos a ver... Yo ya giré, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la mochila, bueno, 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 la mochilita está bastante... ¡Uff! Está muy buena y nos salió con nueve diamantes, muy bien, ahí estamos bien. Y ahora, packcheros, para ir terminando un poquito, pues nos venimos a la parte de anuncios, aquí es donde está el nuevo evento especial del token evolutivo, esto ha llegado diferente en varias regiones, por ejemplo, en la región de Indonesia, en Taiwán, por ahí, como por la parte de Asia, pues llegó, fue como en, digamos, como en una ruleta, más o menos, sería como una ruleta de tokens, aquí en nuestra región, en la región de EU, ha llegado así como por paquetes, como que hay paquetes con un cierto descuento, por ejemplo, aquí hay uno que tiene 20 tokencitos por 120 diamantes, como están viendo ahí, y entonces, la verdad que está bastante, bastante chévere, pero hay otra cosa también que está muy extraño, y es que no a todas las cuentas les sale, o sea, no es a todo el mundo al que les sale este evento, ya les voy a mostrar por qué, porque igual hay muchos suscriptores, muchos amigos que les pregunté, y me dijeron que no les había llegado ese evento, y fíjense que por aquí nos llegó un correo donde dice, Querido sobreviviente, hoy es tu día de suerte, has sido elegido para entrar en el evento especial de tokencebo, que era para ganar el premio mayor, o sea, que he sido elegido por la diosesita Garena, entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si nos compramos algún paquetito por ahí, a ver qué tal funciona y demás, creo que estos son fragmentos para la K47, creo que sí, 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 son de la K47, yo, para mejorar la K47, perdón que me salga otra vez, pero es que quiero ver una cosa, yo para tener ya toda la K47 al máximo, como ven por aquí, pues la tengo hasta el nivel 6, ya tengo el daño extra al disparar una pared glue, tengo toda la otra cosa, lo normal, me hacen falta por aquí, como ven, tengo 214 y son 600, me hacen falta literal 386 tokencitos para poderla sacar, listo, 386 tokencitos me hacen falta, entonces, tampoco es que con este evento, pues la vaya a terminar, y bueno, pues aquí como ven, pues tenemos 6 paquetes, y como ven aquí abajo dice comprar restantes 6, esto que quiere decir, pues que no puedo comprarme, digamos, un paquete varias veces, o sea, no puedo estar comprando el de 120 diamantes 4 o 5 veces, no puedo hacerlo, que la verdad que sí estaría bastante barato, porque son 20 tokens ahí, que están de una vez, o sea, son 20 tokens asegurados, y pues ustedes saben que una cajita vale 50 diamantes, y ustedes saben que podemos abrir una caja y nos puede tocar un token, nos puede tocar 3 tokens, 2 tokens, si estamos muy de buena nos tocan 10, entonces, bueno, digamos que una caja 50 diamantes o un solo token vale 10 diamantes, creo que es, entonces, por ejemplo, aquí hay 5, aquí hay 5 tokencitos, entonces, a ver, entonces esos 5 tokencitos valdrían 50 diamantes, incluso ahí arriba está, no había visto que arriba están los diamantes tachaditos, de lo que valdrían esos tokens, entonces, bueno, pues me voy a comprar este paquete de acá, el paquete de 30 diamantes por 5 tokencitos, sé que no es mucho, pero para ir mirando un poquito, ¡ah! son de M4A1, creí que eran de AK-47, son de M4A1, es que se parecen mucho a la AK-47, entonces, confirmamos, ¡ah! entiendo, como ven, pues ya aparece aquí en la parte de abajo que está comprado, ¿listo? ese paquete ya está comprado y ese compra restante 5, entonces, sí, era lo que les estaba diciendo, aparece comprado en la parte de abajo, entonces ya podría comprar el otro, el otro, el otro, el otro, y solo podemos comprar esos 6, ¿listo? Bueno, la compra, digamos, de todo esto nos daría un total de 30, 45, 55, 60, nos daría un total de 60 tokencitos, por unos 180, como por unos 200 y algo de diamantes, la verdad que sí está bastante, bastante bueno esto, pero no me voy a comprar ningún otro paquete, porque me quedé un poquito con la duda de si le vuelvo a girar, a ver si me sale el emote, es que la verdad que el emote está bastante bueno, y hay otra cosa, es que faltan 32 horas para que termine, así que ustedes vengan dejando su like, suscríbanse aquí en esa campanita, así como lo hicieron cuando nos salió la mochila, y vamos a intentar de nuevo, ¿listo? vamos a intentar de nuevo, voy a hacer aquí toque con el emote y con el try que ya nos salió, así, pues va a buscar solo el emote, y ustedes, ahí, 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 a ver, a ver, a ver, hagan chulitos ahí, vayan dando like, 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 para que suba un poquito lo que sería, pues, eh, la suerte, un saludito por ahí para Tempo, vamos a darle, vamos, vamos, y nos vamos con el giro de 99, Paccheros, aquí está, ay, no, ay, por un momento creí que si salía el emote, Paccheros, y va, y se salta, y se queda con dos ticketsitos de diamante, bueno, 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 y ahorita sí, Paccheros, pues, espero que les haya gustado el video, sobre todo la información, no olviden siempre ahí suscribirse, activar esa campanita, apoyar el video con su like, y la verdad que me ayudan demasiado con su like, y a ustedes no les cuesta nada, y ahorita sí, nos vemos, hasta la próxima, y chao, chao. ¡Gracias!